Hola amigos de youtube como estan? Espero que bien, aquí TutosFaster con un nuevo video tutorial del nuevo mod vamos a hablar del nuevo mod que han agregado a minecraft 1.8 que serian los conejos y tal vez estaran escuchando mi voz un poco mas clara un poco mas diferente pero es porque he comprado un nuevo micro y este a mi me ha gustado mucho como se oye en los videos, he hecho un par de pruebas he hecho un par de de videos y se oye muy clara muy bueno, asi como es mi voz en realidad y esto me alegra mucho porque ese era mi problema en varios videos que no tenia buen audio pero bueno, vamos a dejar eso para después un video informativo que veré mas adelante los conejos, bueno los conejos nos pueden encontrar en las praderas como en las montañas casi no, pero en los biomas nevados, tal vez encuentren un par de conejos y estos conejos nos pueden dropear varios itens que serian, estos itens los tiran aleatoriamente y seria de su suerte ver cual cual les logra dropear uno de ellos seria la piel de conejo que podemos hacer con la piel de conejo pues bueno, seria conseguir 4 de piel de conejo y metirlos a la mesa de crafteo asi como esta de aqui o en su propio inventario y podrán conseguir un trozo de cuero lo cual para mi es un desperdicio para tanto material estar matando que 10, 15 conejos buscando su piel para hacer unos 2 trozos de cuero mientras tanto poder matar unas 10 vacas y tener alrededor de 15 alrededor de 8 o 10 de cuero pues creo que seria algo algo no se para perder el tiempo o algo asi otra cosa que les pueden soltar es el conejo crudo que obviamente si lo meten al horno pues van a tener un conejo cocinado lo cual les ayudara a recuperar un total de entre 4 y 4,5 de vida según este bueno según la característica del nivel que tengan otra cosa que les puede dropear seria la pata de conejo lo cual es un nuevo utensilio para hacer las pociones lo cual ya saben ponen 3 botellas de agua su verruga del nether van a tener pocion sin efectos le ponen la la pata de conejo y van a tener una pocion de salto elevado para que les va a servir esta atapacion pues sabemos que en minecraft las vallas están para que no puedan pasar los mobs y no podemos atapar porque abarcan bloque y medio de alto la valla actualmente ocupa lo que ocupa un bloque pero su estructura esta por bloque y medio asi que nos tomamos la pocion y ya podemos saltar bloque y medio y poder saltar las vallas que queramos los muros y ya esta pocion se puede hacer mas grande obviamente con glowstone pueden hacer pocion de salto elevado 2, 3 y asi tener para saltar 2 bloques o tal vez 3 bloques seria de de probar varias configuraciones que tiene minecraft ahora tambien otro crafteo que se puede hacer con conejo lo cual yo creo que es algo absurdo es que esta el estofado de conejos lo cual se hace con todo esto se hace con papa cocinada una seta pollo cocinado y zanahoria y un cuenco pues para mi el estofado de conejo lo que te recupera sera como unos 3 de vida en cambio la papa cocinada te recupera 3 mas el pollo cocinado que te recupera 4 ya son creo que 8 mas la zanahoria que te recupera 2 pues yo creo que estan perdiendo el efecto de la papa y del conejo cocinado al hacer al craftearlo todo para hacer un simple estofado que te recuperara como 3 de vida mas o menos se lo he estado probando pero el crafteo tiene que ser preciso asi que todo esto se necesitará ya saben que la papa cocinada plantan la papa la cocinan en un order le sale la papa cocinada y tienen que hacer este crafteo que bueno yo creo que ya se me olvidó como es pero creo que es asi si ya me acordé hacen asi tienen su estofado de conejo pero no les recomiendo mucho perder el tiempo en estar cocinando las papas cocinando el pollo el pollo el conejo y pues hacer esto porque no le recupera mucho de vida en cambio asi individual cada una creo que le recupera casi toda la barra de hambre lo cual seria perfecto para un survival asi que amigo youtube esto ha sido todo por hoy dejo en sus manos que quieren hacer si quieren craftearse el estofado de conejo si quieren craftearse la piel de conejo para hacer el cuero y bueno mi vida esto es todo por hoy espero que te haya gustado el video que te sirva dejame en los comentarios si te ha gustado regalame un like comenta si quieres ver los que ya hemos hecho en el pasado que estan por alla atras en tutorial world puedes verlos en la lista de reproduccion que te dejaré en una notacion aqui en el video soy tutosfaster suscríbete al canal da like comenta y gracias por haber visto este video adiós y gracias